Este miércoles se ha dado a conocer el fallo del jurado de la edición número 66 de los premios Onda Cartagena. Ha sido protagonista porque la Mar de Música se lleva el galardón al mejor festival de música. Y el premio Ondas de Música al mejor festival es para la Mar de Músicas. El festival ha colocado a Cartagena en el mapa de las músicas de todo el mundo con ritmos de los cinco continentes. Y trayendo a la ciudad la cultura, gastronomía y forma de vivir de cada país invitado. El festival ya no solo recoge la mejor música del panorama internacional, va mucho más allá. Además de llevar las melodías a todos los rincones de la ciudad. Mejor espectáculo, gira o festival, el Ondas ha recaído execuo en tres festivales de música que llevan a localidades pequeñas o del entorno rural los valores musicales. Son el Sonorama Rivera en Aranda de Duero, la Mar de Músicas en Cartagena y el Concert Music Festival que se celebra en Santipet. Son tres nombres propios que cada uno en su estilo e idiosincrasia marcan la agenda de la música en España. El jurado premia así la trayectoria multicultural del proyecto que comparte el galardón con el Sonorama Rivera y el Concert Music. Pero este no es el único premio que ha recibido el festival. Ya en 2018 y 2016 recibió el premio a Mejor Festival de Pequeño Formato de España. Su nombre ya está entre los artistas más reconocidos de todo el país. La Mar de Músicas sonaba en estos premios junto a los de Rosalía, Camilo Sesto o Vanessa Martín. Muy emocionados y contentos, el festival le dedica este galardón a su creadora, Paco Martín. Talleres, actividades para los más pequeños, exposiciones, hasta siete escenarios repartidos por toda la ciudad con las mejores vistas o un espacio para la poesía y la lectura. Por todo esto, la Mar de Músicas recibe el premio Ondas al Mejor Festival.